Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. Hoy vamos a ver un poco de la fauna que se alimenta de los desperdicios que cae al suelo desde la clase política. En un mundo donde la lógica, la coherencia y la decencia política parecen estar de vacaciones permanentes, aparece un ser cuya existencia no deja de sorprender, desconcertar y, sobre todo, horrorizarnos. Un hombre cuya capacidad para someterse a la voluntad del líder socialista, Pedro Sánchez, roza el nivel de servilismo digno de las peores épocas de la historia. Mientras la política de España se desploma en un mar de contradicciones, Harry digo, Alan Barroso se ha encargado de poner el paracaídas, no para salvarse, sino para seguir el vuelo, sin importar cuán alto suba la caída. Alan no solo es un seguidor, no es solo un simpático defensor del gobierno. Alan ha alcanzado un nivel superior. Es el discípulo más ferviente, el sumiso perfecto, el chihuahua del líder. Y lo hace con una devoción que haría sonrojar a los peores esclavos de la historia. Cuando Pedro Sánchez, ese titán de la política española, hace una metida de pata colosal. Ahí está Alan, dispuesto a lanzar la primera piedra, no contra el líder, por supuesto, sino contra todos los que osan dudar de la pureza de su pensamiento. Y lo hace con una sonrisa tan satisfactoria como la de un niño al que acaban de regalar un juguete. Alan Barroso no es solo un hombre sin criterio, es un hombre que se enorgullece de no tenerlo. A diferencia de los simples mortales que buscan algún tipo de racionalidad o coherencia, Alan Barroso ha alcanzado lo que se podría llamar la iluminación sanchista. ¿Quién necesita principios cuando tienes un líder que, a base de mentiras y promesas rotas, consigue mantenerse en el poder? ¿Subir impuestos? ¿Saltarse su palabra? ¿Venderse a partidos de extrema derecha? ¿Qué pasa? No pasa nada. Es lo que hay que hacer en política, chavales. La política es complicada. Vosotros no lo entendéis, nos diría Alan Potter, mientras se sirve un café con la misma calma con la que un adicto se prepara la dosis. Claro, Alan, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la obra maestra que es el gobierno de Sánchez? Es mucho más sencillo y satisfactorio simplemente aplaudir todo lo que venga de Moncloa, aunque sea un tsunami de hipocresía con la boca con sabor a culo. Cuando Sánchez dice una cosa hoy y la desmiente mañana, cuando una promesa se convierte en un chiste de mal gusto, Alan Barroso no es el primero en ponerse nervioso. No. No. Él es el primero en creerse el chiste y con una sonrisa bobalicona justifica lo injustificable. ¿Qué pasa, chicos? Es que no entendéis que los grandes líderes no se quedan atados a sus palabras. Son personas visionarias que ven más allá, que tienen el panorama completo. Claro, claro. Ahora dilo con un polvorón en la boca. Tragasables. Sánchez tiene el panorama completo. Y nosotros somos los tontos que lo observamos desde abajo, pensando que los líderes políticos tienen que, no sé, ser coherentes. Y mientras Alan se esmera en explicarnos lo que está mal con nuestras vidas, no podemos evitar preguntarnos ¿hasta qué punto la falta de autocrítica en su vida personal puede ser tan grave como la falta de lógica en sus argumentos? Si la política es el arte de lo posible, Alan Barroso es un artista de la autodenigración. Su habilidad, para defender lo que parece indefendible, es, sencillamente, épica. No hay ningún desatino, ningún error, ninguna cagada monumental por parte del gobierno de Pedro Sánchez que Alan no pueda justificar con el mismo fervor con el que un perro lame la gota de su amo. Y cuando todo parece estar perdido, cuando las promesas incumplidas son tantas que ya ni Sánchez se acuerda de lo que dijo, Alan aparece, no como un salvador, sino como un mendigo de excusas. Pero si no lo entendéis, lo importante no es lo que dijo, sino lo que quiso decir. Es como el arte contemporáneo, que no todo el mundo sabe apreciarlo. Claro, Alan, claro. Todo es tan complejo que el resto de los mortales, simplemente estamos demasiado estancados en la mediocridad para comprenderlo. Y así, mientras el país se desangra con un gobierno incapaz de cumplir con una sola promesa de su programa, Alan lo ve todo con la serenidad de quien ha alcanzado el Nirvana. Y lo mejor, él ni siquiera se da cuenta de lo patéticamente triste que es su papel en todo esto. Lo peor de Alan Barroso no es solo que se somete sin pensarlo ni un segundo a las directrices de Pedro Sánchez, sino que se enorgullece de ello, lamiendo las migajas que le tiran al suelo. Cuando uno ve a Alan defender lo indefendible, no puede evitar pensar, ¿realmente esta persona tiene algo de dignidad o se ha olvidado por completo de lo que significa pensar por uno mismo? A veces, en su afán por parecer el intelectual más avanzado de la conversación, Alan parece olvidar que un lamento colectivo se escucha más fuerte cuando todo lo que se dice está basado en argumentos vacíos. Pero en lugar de escuchar esa cacofonía, Alan se tapa los oídos, se coloca su máscara de santidad política y responde con la típica frase que nos hace perder toda esperanza en el sentido común, no os quejéis. Pedro Sánchez está haciendo lo mejor que puede. Sí, Alan, claro, lo que falta aquí es visión global, quien necesita pensar en las realidades locales cuando se tiene el panorama global de un hombre que ya ha demostrado que puede romper cualquier promesa, hacer cualquier giro y salir indemne de todo. Lo que verdaderamente asusta de Alan Barroso es que parece estar completamente desconectado de la realidad. La política de Sánchez, plagada de mentiras y maniobras maquiavélicas, no sólo la defiende con convicción, sino que la adora. Cuando Pedro Sánchez deje el poder, y lo hará, porque, recordemos, todos los dictadores en potencia tienen un tiempo limitado, ¿qué hará Alan? ¿Seguirá defendiendo el régimen que le ha dado un sentido a su vida, aunque eso signifique seguir justificando la traición y la miseria? ¿O se convertirá en el último apologista de algún otro líder socialista que le prometa el mismo circo? Probablemente porque Alan Barroso no está aquí para cambiar el sistema, está aquí para servir a quien le ofrezca la mayor dosis de reconocimiento, aunque para ello tenga que arrastrarse, morder la mano que lo alimenta y renunciar a lo que queda de su dignidad. Pero mientras tanto, nos queda la alegría de ver cómo Alan Barroso sigue defendiéndolo todo, incluso lo que no tiene defensa posible. Si algo hemos aprendido de este personaje es que, cuando se entrega una causa, lo hace sin ningún tipo de reserva. Y mientras tanto, el resto del mundo desconcertado observa cómo alguien tan evidentemente fuera de lugar puede seguir tan convencido de tener la razón. Pero claro, en un mundo donde la abdicación del pensamiento crítico es la norma, Alan Barroso es solo uno más de tantos que se ha vendido al mejor postor. Y es que, al final, en la política española, si no eres un títere, eres parte de la audiencia. Alan Barroso ha elegido ser lo primero. ¡Bravo, Harry! ¡Bravo, Harry! ¡Bien! ¡Ay! ¡T~~